Información de Bilisterman, solo falta Serginho para completar la plantilla que trabaja bajo el mando de Miguel Ángel Portugas. Gilbert Álvarez llegó a Cochabamba para concretar su vinculación a Bilisterman y ser parte del equipo que enfrentará el campeonato local y la Copa Libertadores de América. El delantero cruceño tiene todo acordado para vestir la camiseta roja por dos años más. Por lo mismo, quiere volver a ser el goleador del equipo rojo. Tengo una reunión pendiente todavía con la dirigencia para ultimar detalles del contrato. Tenemos también unas cosas que ver sobre el contrato y nada serio, solo son detalles para de una vez ponerme a orden del profe. La noche del domingo, el mediocampista Cristian Chávez aterrizó en suelo cochabambino para incorporarse al equipo aviador. Para Chávez es imposible no pensar en la Copa Libertadores de América y en el partido que disputarán frente a Boca Juniors el próximo 5 de marzo. Recordando que Boca fue el equipo que lo vio nacer al fútbol profesional. Muy especial porque vuelvo a mi casa, Boca es todo para mí, saben que soy hincha, pero bueno, hoy me debo a Wisterman. Tengo que hacer lo mejor para Wisterman como lo vengo haciendo, pero sé que es importante, la verdad, volver a casa es otro sueño.